Bueno, es un verso de Machado, el gran poeta español que el presidente Allende repetía y cantaba esa mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando dio su vida por defender la democracia en Chile. Y es Tu nombre me sabe a hierba y la segunda estrofa es Como la que nace en el campo a golpe de sol y de agua que es el poema de Antonio Machado que cantaba Serrat, el canto, autor español por ese tiempo y a él le gustaba mucho y lo repetía esa mañana según los testimonios de quienes estuvieron junto a él. ¿Por qué la necesidad de hacer esta película hoy en que se trata con ella hoy? Bueno, porque está siempre presente la necesidad de la defensa de la democracia, de los derechos humanos de que los pueblos puedan optar por su propio destino sin interferencia. Y en el caso de Chile, del 73 y de Salvador Allende, el presidente elegido por voluntad popular y por el pueblo que llevó adelante un programa de grandes cambios y transformaciones sociales pues quiso el destino y la decisión del gobierno de los Estados Unidos de que ese proceso no siguiera y entonces alimentaron a los sectores de oposición a su gobierno para que dieran un golpe y lograron que un sector de los militares traicionara la palabra empeñada traicionara la constitución y asesionara a los presidentes. Es muy vigente, está ocurriendo en todas partes del mundo hoy en día. Y esta situación de enfrentamiento social ocurre hoy día. Está presente incluso en las calles donde estamos viviendo hoy y donde estamos filmando. Bueno, sobre todo a través de este momento crucial, su gran voluntad, su fuerza, su amor por el pueblo, su coherencia, la coherencia de un hombre que dio su palabra de honor y la cumplió, y la cumplió con su vida. Y lo dijo en su famoso discurso, a la lealtad del pueblo voy a responder con mi lealtad de presidente y voy a entregar mi vida para que en el futuro se abran las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Y hoy día, pues, en Chile y en otros lugares de América Latina y del mundo, los estudiantes, los jóvenes rompen las barreras y intentan abrir esa alameda y caminar por donde camine hacia caminos de libertad y de mayor felicidad. Si es que es posible alcanzarla. No, 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 esto es lo que, eso es la razón, las razones poderosas de Allende. Y además, un hombre como ese, con un espíritu tan grande, con un amor tan grande, con una pasión tan grande por la vida, sin embargo, entrega su vida para cumplir con sus ideales y con la palabra que le había dado al pueblo de Chile. Bueno, nosotros estamos trabajando en el film hace bastante tiempo, hace más de un año, y entonces tenemos una coproducción con Venezuela, de la misma forma que tuvimos antes una coproducción también con Dawson y La Vie, mi película anterior. Creemos que un empeño conjunto de reunir actores chilenos, actores venezolanos, técnicos chilenos, técnicos venezolanos, abre las posibilidades también de hacer film de mayor producción y de mayor proyección internacional, tanto en los campos de distribución y exhibición. De modo tal, también yo pienso, y lo he pensado durante toda mi vida, y todas mis películas son prácticamente coproducciones, en que hay que unir los pueblos y las cinematografías de América Latina para llegar a una integración, que creo que será la única posibilidad en el futuro de nuestra cinematografía, porque hoy en día, en los sectores de producción o de distribución, los sectores de las grandes empresas monopólicas han tomado todas las pantallas, no sólo en América Latina, sino también en gran parte de los países europeos, de modo tal de que nuestras posibilidades de expresarnos, cada país en su propia realidad no puede resolver el problema, solamente podremos resolver nuestros grandes problemas y expresarnos en el futuro, si nos integramos. Y esta es la razón poderosa de hacer una coproducción con Venezuela, dado que aquí también están las condiciones y las voluntades para realizar esos planes y la proyección y el desarrollo de film como Allende, tu nombre me sabe a hierba. Bueno, ¿qué hizo el destino? Que esta película que está narrando las últimas horas del presidente Allende y del golpe de Estado, de alguna manera me lleven a establecer ciertos paralelos con lo que yo veo hoy con mucha preocupación en Venezuela, el enfrentamiento de los sectores civiles y deseo profundamente que se encuentren caminos para el diálogo, para la paz, para profundizar en el camino democrático y que se encuentren caminos de diálogo y de tolerancia. Para que no suceda lo que ocurrió en Chile, porque lo que ocurrió en Chile es muy doloroso y a 40 años de lo que allí ocurrió todavía las heridas no se restallan, todavía las heridas están abiertas, todavía el dolor sigue existiendo en la sociedad chilena y yo no quisiera para nada que en otro país hermano y tan amado como Venezuela fuera a suceder algo similar. Y de allí que de pronto la película, en el correr de los días, va tomando una actualidad, una actualidad que me hace recordar esos días del 71 y del 72 en Chile, en que se cayó en tales niveles de intolerancia entre la sociedad civil que vino el golpe y después tuvimos años y años y años de oscuridad y de fascismo en la cual el pueblo chileno fue muy infeliz hasta conquistar nuevamente la democracia. Y aún así todavía hay madres, todavía hay mujeres, todavía hay novia que caminan por las calles de Chile con el retrato de sus seres queridos y dicen ¿dónde están? Buscando los seres queridos que se perdieron después de ese enfrentamiento civil que fue resuelto por un golpe militar y que trajo tanta desgracia y tanto dolor. Y yo pienso y creo que los testimonios de los films como este tienen que ayudar a que los pueblos sean más tolerantes y encuentren realmente caminos de paz y caminos de diálogo para que la sombra del fascismo establecida y manejada por los intereses de los poderosos y del imperialismo no produzca tanto dolor y tanta desgracia como nos ha tocado vivir a nosotros los chilenos. Hay un guión y ese guión se va repitiendo. El problema de la escasez, el problema del desabastecimiento, los problemas económicos, la intolerancia, el no diálogo, la imposibilidad de crear realmente un ambiente que propicie encontrar soluciones. Entonces, claro, actúan los factores de fuerza intentando resolverlos, pero no los resuelven. La solución está en el diálogo entre los ciudadanos, la solución está en el diálogo entre los demócratas, la solución posible está en encontrar un camino que permita avanzar con mayor libertad, con mayor desarrollo, sin olvidar el progreso social y profundizando en la democracia. O sea, los factores nacionales constituyen una suerte importante para resolver los problemas, no pueden estar determinados desde afuera. Y yo veo en este momento que hay una orquestación internacional, por ejemplo, contra Venezuela. Lo veo y lo escucho. Y veo que hay sectores y hay personajes públicos que opinan desde afuera y que dan recetas y que dan consejos y que van propiciando y propiciando un ambiente de intolerancia entre los venezolanos. Yo quisiera sumar mi voz a aquellos que buscan la tolerancia, la paz y el diálogo, y no desea otra cosa. Bueno, son hombres que dieron su vida por cumplir con sus ideales, dieron su vida y empeñaron su voluntad por cumplirle a su pueblo, a sus pueblos, con un gran amor. Y además siempre pensando en un ideal bolivariano, sin duda. Los dos tienen un ideal bolivariano que los une y los une en la historia y en la memoria de los pueblos. Gracias.